Amarillo para el número 3, Germán Fernández, jugador de la selección de Lavalleja. Amón estado, el capitán minuano, partido que se interrumpe, le sirve a Lavalleja, los minutos corren, se clavan como puñales, tiro libre que va a jugar el Arachán número 4, Maldonado pierde 3 a 0, dos goles de Chaine y uno de Jonathan Pérez. El campeón del interior se está quedando con el título del este, el año pasado perdió con Maldonado interior, el título del regional este, la tiene Marcos Nieves, la juega para Bruno Pinto, baja la pelota de pecho, la pone contra su bote insurdo, se viene el hombre de libertad con esa, Pinto que va a soltar para Rodrigo Pérez, arranca marcado por Martínez, pelota en ras del piso, ¡Gol! 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 El Balmao, el 10, el nene de Maldonado, Balmao, el chino, Balmao, Balmao de Sirlo, una carrera loca, desenfrenada de Rodrigo, sirvió la pelota al área, pues un zaguero le quedó a Balmao, trituró la línea final, con carácter, el 10 de Maldonado, ahora sí este vale, es gol de Maldonado y uno a cero, a los nueve minutos y medio gana la valleja, la valleja a tres, Maldonado uno, ¡Dalmao descontó! Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Notable realmente la definición de Dalmao, espectacular abajo, para puntear la pelota, mandarla contra el caño izquierdo, poner el descuento para Maldonado, que en el partido está tres a uno, pero que en la serie está tres a tres. Y bueno, había salido con otra decisión Maldonado en el segundo tiempo, apurando, metiendo, empujando contra el arco de la valleja, muy buena jugada por izquierda, la pelota al medio y espectacular definición de Dalmao, para poner las cosas iguales en la serie a esta altura. Simplemente somos Radio Santiago. Bueno, cayó algo al asistente de este lado, ¿no? Alonso, por eso... Cambia la pelota a Marcos Nieves, allá corre Chayne, la juega para Santiago Pérez, la gente se tranquiliza, aparece en la tribuna, vino para Rodrigo Tavares, tocará para Rodrigo Pérez, casi se la saca a su compañero. Tavares que toca para Montero, Montero en doce minutos avanza, descontó Dalmao, están tres a uno, idénticos resultados que allá en la valleja. Pinto que juega para Dinelli, cámbiala para Miraglia, la pelota vino para Camilo, avanza Miraglia, la baja, la bobina con pie derecho, enganchó, escapó de Salvarrey, remató al arco, gol, 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 gol. El de Maldonado, golazo, golazo, golazo de Miraglia, la sacó chiquita, sacó un remate impresionante, fulminante, escalofriante a los trece minutos, se colocan los galones de general, Miraglia, asumió el riesgo, remató, la colocó arriba, el portero Melgar la miró pasar, y ahora Maldonado está tres a dos, uno abajo, gana la valleja, pero, en menos de dos minutos, Maldonado marcó dos goles. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Notable jugada de Miraglia, que da un pase de Dinelli a la derecha, lo vio solo a Miraglia, este la hizo muy bien, eludió al rival, después definió notable Miraglia por arriba, al segundo palo del arco de Melgar, para poner el segundo de Maldonado, está en partido y está en campeonato. Y este es otro Maldonado, este es el equipo blanco que vinimos a ver, notable jugada por derecha de Miraglia, después le preguntaremos si quiso levantar el centro o el tiro al arco, la pelota en el segundo palo, y ahora Maldonado da vuelta a la serie. Simplemente somos Radio San Carlos. La pelota vino. Bueno, la sanidad de la valleja dejó el bidón con agua, que Montero tiene que ir a ayudarse a llevársela, se miraba el hombre de la valleja, las cosas pintorescas de esta clase de campeonato, ¿no? Tiro libre que va a jugar Santiago Pérez, se ubica ya la pelota sobre tres cuartos de cancha, zona de tolerancia al partido, por ahora camina por lo que es la incertidumbre en la noche de la Copa, a nivel nacional, Maldonado y la valleja ya están jugando la próxima instancia, en la final del este todavía se está definiendo, por ahora es campeón Maldonado, va Matías a rematar. ¡Gol! 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 Maldonado pasó con una ráfaga, una exhalación, una locura, un disparo por imundo, nadie pudo percatarse, nadie se pudo dar cuenta de la valleja que patía Tabárez, te iría al arco entre ceja y ceja de frente, sacó un disparo, un latigazo, un remate impresionante, en lo que es la tribuna, Maldonado lo empata, perdía 3 a 0, Maldonado lo empata, el gran Matías Tabárez, pelota adentro, ahora están iguales, 3 a 3, Maldonado más cerca del título, después de 14 años, las cosas están como deben estar. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Un remate espectacular de Tabárez, lo tenía guardado, desde tantas veces que le reclamamos que hiciera el gol Tabárez, ¿no? Un golazo notable, la verdad espectacular, digno de una final del Este, para poner el empate para Maldonado, que perdía 3 a 0, y que está en partido y en serie, y con el título. Y el huracán blanco pasó por el Álvaro Pérez, golazo de Tabárez, tremendo derechazo, la colgó del ángulo el goleador de Maldonado, para empatar el partido, y acercar a la selección blanca, al título del Este. Simplemente somos Radio San Carlos. Va a picar de alma a la espalda, a ver si se la lleva, se la lleva a la base, y arrancó, y está para el cuarto, si te gusta, prepárate, va, va, gool, y no hay silencio que no termine, no hay silencio que no termine, reza que el libro, extraordinario, un título que no le viene, pero para nada mal a esto, el silencio se terminó, la locura se le sacó en el Álvaro Pérez, 27 minutos y medio, disparó para sobrevivir a lo que eran las patadas del Esengag, Dalmau dribló, dejó como parado al Belgar, y la pelota entró displicentemente contra el caño izquierdo, Maldonado gana, Maldonado 4, la valleja 3, Leandro Dalmau. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una definición exquisita, espectacular de Dalmau, muy buena, cómo le llegó la pelota al zaguero de Mina, cómo eludió, cómo después lo dejó por el camino a Melgar, y con un golpe suave, el balón entró contra el caño izquierdo, para marcar el cuarto, la vuelta a la historia, Maldonado, 4 a 3 ahora. Toda la calidad, toda la jerarquía, para el gol de Leandro Dalmau, la gran figura de Maldonado en el campeonato. Simplemente somos Radio San Carlos. Y ahora la valleja se va a abrir. Vino para Rodrigo Tavares, por Iván de izquierda, tribuna principal, falta. Bueno, acude el golpe permanentemente la valleja. Hernández el 24, tiro libre, que va a jugar el equipo de Liga Mayor, los de Gabriel Alcoba, a 2, 3 minutos del título. Maldonado, a 2, 3 minutos del título. Ya entramos en un nuevo día. Las 0 horas y 4 minutos. Maldonado, muy cerca de conquistar, después de 14 años, nuevamente un título, pero este le pegará a Rodrigo Tavares. Hay que cuidar la pelota ahí, hay que tenerla lejos. Montenegro, el cuarto árbitro, se arrima para hablar con los jugadores de Maldonado, que van a tomar el tiro libre. La tiene Rodrigo Tavares. Le dicen al árbitro que el jugador de la valleja está muy cerca. La toca cortita, vino para Machado, metió para Balmao, se le va a perder afuera. Maldonado ahí tenía que tener la pelota, ya repone la valleja, ya se muestra Sebastián Abreu. La va pidiendo por izquierda Bonilla, 4 a 4 está la final. Bonilla dejó correr, va a Miraglia, tírale a la tribuna, no importa. Va sin embargo Gómez, la robó Samuel Gómez. Bien Camilo. No está, le robó de la pelota, la juega por el medio, vino para Machado. Machado que la va a tirar para Echeverría, no puede. La va consiguiendo rápidamente, metiéndola por el medio para que vaya, pidiéndole a Abreu. Se muestra a Bachaine, la pierde Chaine, recupera a Dinelli. Juega bien por derecha para Rodrigo Tavares, 50 minutos. Le quedarán dos minutos para que Maldonado conquiste el título breje. Se van los minutos, lo perdía 3 a 0. Lo pasó a ganar 4 a 3. Están 4 a 4. Aquí estamos en la cabina, Madeo Fernández de El Álvaro Pérez, como tantas noches de historia, como tantos títulos de las elecciones de Maldonado, en aquellas ligas federadas, también conquistando aquel campeonato del interior. La tienen a jugar para Rodrigo Tavares, marcará sacándola Goñi. Entregó para Bonilla, la tira arriba para Abreu. Va la batalla arriba con Montero, gana Abreu. Se queda en el piso Montero, balón que va sobre el área, sale el portero Marcos Nieves, 51 minutos. Se va al partido, se termina la final del este. Lo ganaba la baseja, insisto, 3 a 0. Lo empató Maldonado, lo pasó a ganar 4 a 3. Se va a terminar 4 a 4, miró su colómetro el árbitro. Lo va a terminar, lo va a terminar, Maldonado va a ser campeón. Maldonado va a ser campeón. Maldonado va a ser campeón. Se terminó, se terminó, se terminó. La historia la dio vuelta Maldonado. 14 años para este momento. Hay un libro que se titula, como decíamos, no hay silencio que no termine. Y hoy el grito logra desfogar, desahogar un grito contenido, un rebolino de sueños. ¿Cuántas noches, cuántos momentos, cuántas historias han pasado, cuántos equipos han buscado, han estado muy cerca y sin embargo, en un partido épico, memorable, que además la baseja estuvo a la altura como campeón del interior para hacerlo mucho más emocionante a todo eso, mucho más mágico porque la baseja lo ganaba 3 a 0. Maldonado lo empató, lo pasó a ganar y lo empataría la baseja en el final. 4 a 4, 8 goles en una final que va a quedar grabada seguramente en todos. En todos los que llegaron a Álvaro Pérez, 3.000 personas. Un poco más tal vez vinieron en esta noche de domingo para que se cierre el fin de semana con un grito que nace desde Gabriel Alcoba, su dirigido. Una noche que va a quedar en el mejor de los recuerdos. Maldonado es campeón del este. Ya está en la Copa. Por supuesto que sigue en la Copa igual que la baseja. Pero en esta clase de partidos, uno no se puede olvidar nunca del momento que se vivió en el primer tiempo y de lo bueno que fue la vuelta. El retorno en el segundo y cómo giró toda la historia. Maldonado lo ha empatado y con esto después del 3 a 1 el otro día en la baseja, es el campeón del este, Benítez. Bueno, creo que ha sido una noche épica, realmente espectacular. Maldonado hizo un muy mal primer tiempo, terminó perdiendo 3 a 0, estaba desconocido realmente el equipo. Había que cambiar la historia en la segunda parte. Para cambiar, había que primero buscar las variantes en el equipo que se dieron. mejoró Maldonado, pasó a ganar el partido, lo dio vuelta y bueno, después ese empate de la Valleja para desear el 4 a 4 que le da este campeonato del este a Maldonado. Rodolfo. Y bueno, creo que es justo, es justo que Maldonado sea campeón porque en los 180 minutos de estas finales con la Valleja fue más que la selección serrana. El primer tiempo, obviamente, nos dejó las dudas, la incertidumbre de lo que podía pasar porque había sido muy malo lo de Maldonado y realmente muy bueno lo de la selección serrana. Y si hay algo que dignifica y enaltece este triunfo de Maldonado es la jerarquía del rival. El campeón del interior que vendió carísima su derrota esta noche aquí en el Álvaro Pérez. Ernesto, está la Copa con el nombre de Ramón y Sobralde. A ver, Ernesto, te escucho. Acá viene el presidente Cabana a hacer entrega de la Copa que, bueno, significa que Maldonado es el campeón del este de esta temporada 20-24. Un hermoso trofeo realmente va a ser entregado en manos del capitán para que después festeje, obviamente, toda la selección. Arribense a Marcelo y Sobralde, no sé, a la mamá, a la señora de Ramón. A ver si le podemos robar unas palabras. Mira ahí, emocionado. El dirigente de Libertad. A ver, Ernesto, si por ahí podemos escuchar algo. Ya, ya enseguida. En cuanto entregue, ya le digo. Le hacemos la nota a Marcelo. No, pero Marcelo, ahí lo tiene Marcelo. Bueno, a ver si podemos tener la palabra de Marcelo y Sobralde, que va a entregar la Copa con Cabana. Es el nombre del padre, ¿no? El dirigente de Libertad que lleva la Copa. A ver, arrímense. Espere, en cuanto entregue la Copa lo hacemos. Espere, porque si no, estamos esperando ya para recibir la Copa. Claro, pero decía de tener la palabra de Marcelo. Es un homenaje. Entre Gabriel, la va a entregar Marcelo justamente a la Copa. Bueno, vamos a esperar entonces. Allí están los campeones festejando. Y el gran Carlitos, el utilero de Libertad, que tiene más títulos que muchos jugadores del departamento. Ha ganado con todo, Carlitos. Yo quiero destacar algo. La Valleja se quedó en el campo de juego esperando que Maldonado reciba el trofeo. Algo digno, ¿no? Para destacar. Sí. Es cierto. Tal cual. Bueno, ahora, Ernesto, lo escucho. Bueno, va a ser dentro de la Copa en estos momentos. Están los jugadores recibiendo la medalla de parte de ahí de los veedores de office que vinieron a este partido. Y el presidente Cabana junto a Marcelo Insarralde están ahí esperando para hacer la entrega de la Copa. Llego con usted, Ernesto. Usted tiene la palabra, tiene ahí a la protagonista. Ya le vamos a tomar la palabra acá al presidente. El presidente acá de Maldonado. Y bueno, vamos a hacer ahora la entrega de este trofeo. Bueno. 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 Vamos a entregar el trofeo que lleva el nombre de un gran dirigente de acá de Libertad. Ramón Insarralde. Fue un gran dirigente después de toda su vida, al fútbol, su vida al club. Y felices que están acá. Y bueno, es para la Confederación de Juego de Derecho un gran honor. Su señora, tenemos acá a su señora, a sus hijos, a sus nietos. Y la señora, queremos que ella se lo entregue al capitán de Maldonado. Bien, ahí teníamos la palabra del presidente de la Confederación del Este, al doctor Cabana. Ahí está recibiendo la copa el capitán de Maldonado. Yo voy a cerrar en lo personal la felicidad, por supuesto, de este Maldonado campeón del Este después de 14 años. En un instante mágico. Habitan recuerdos, por supuesto, de todos. De aquellos que han estado, de aquellos que lograron que esto fuera posible. De los dirigentes de la Liga Mayor, tan criticados a veces por nosotros, donde cuestionamos a veces algunas decisiones. Bueno, hoy, después de muchas horas de trabajo, han logrado esto. Y es el regalo al fútbol de Maldonado. Y está en el lugar que debe estar la selección de Maldonado. Uno de los fútbol, uno de los de las ligas más fuertes del interior. No hay duda. Y bueno, y esto es un momento para, seguramente, analizar, para rever una cantidad de aspectos que a veces no le hacen bien al fútbol del departamento. Y esto creo que es una prueba. Más allá, insisto, de haber ganado, por ahí le tocaba perder. Pero sí el trabajo, el camino, lo que fue haciendo Alcoba con estos dirigidos. Con algunas críticas que siempre hay, pero por supuesto, que marca nuevamente algo que quiebra y rompe con lo que pueden ser aquellos viejos pensamientos. Bueno, son todos chicos, son todos jóvenes. Acá no hay jugador veterano. Y cómo Maldonado va a salir campeón con esto. Con un promedio de edad que no supera los 23, 24 años. Seguramente los juveniles ganan partidos, pero no ganan campeonatos. Bueno, aquí con todo lo que uno pueda analizar, Maldonado es campeón del Este, ya va a jugar la Copa Nacional de Selecciones y después de Arlés, nos contará quién será el rival de Maldonado el próximo fin de semana. Me despido. Un abrazo de Arco, Arco para todos. Muchas gracias.